Siempre que te llamo no contestas Tengo preguntas sin respuestas Háblame claro si te interesa Hoy yo también me voy pa' la mierda Me gusta como tú me lo haces Ese movimiento es bien salvaje Tú misma te lo pones pa' que te encaje Te siento tan diferente Cuando yo te tengo de frente Cuando te me encuentras ausente Casi no respondes mis meses A mi me saca mi pretexto De que hoy tenía un evento Pero siempre te veo online Chula dime mami que es la que hay Tengo una que me quiere más Chula dime mami que es la que hay